Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ok, oye ya que estás hablando de centros comerciales y así como donde está la tienda de los desvelados o Alien Legacy allá en West Valley, fíjate que sale un video muy interesante, ayer estábamos viendo una serie de unos muchachitos que como cazafantasmas, ¿no? Y sale un niño fantasma corriendo y te dije, salió un video precisamente en Perú de una niña fantasma, ¿no? Que se veía muy parecido al que estábamos viendo en esta serie. Y sí, efectivamente, un centro comercial en un lugar que se llama Pucallpa, pues sale un video interesante donde, pues, ahora sí que vamos a ver en un momento más para que salgan de dudas también todos los desvelados. En las imágenes se ve, pues, el espíritu, el fantasma de una niña que menciona que falleció electrocutada en el 2018 en ese lugar, según lo que dicen, pues, las personas que trabajan ahí y en este centro comercial. El video, les digo, son de las cámaras de seguridad de la tienda de ropa, donde, pues, sale, pues, este, o se logra observar esta inusual presencia de una niña en plena noche, ¿no? Entonces, pues, muchos, igual hay muchos escépticos que mencionan que no es real. Pero, bueno, pues, vamos a ver el video. Ya ustedes nos dirán qué piensan al respecto. Si a mí se me hace muy interesante el video, vamos a echarle un vistazo. Y déjenos en comentarios qué piensan ustedes respecto si se podría tratar de una niña fantasma. Ahí vemos las imágenes perfectamente bien. Se logra ver esta niña y se esconde detrás de ese están negros, porque se logra ver que atrás se ve un tipo de sombra. Ahí se esconde y ahí vemos que ahí queda esta niña. Y, pues, mencionan que, pues, una niña falleció electrocutada en el 2018 y que muy posiblemente, pues, se trate, pues, del espíritu de esta niña, ¿no? Que pudiera estar en este universo. Sí, es el comercial cerrado, ¿no? Porque se ve que está hasta apagada la luz, ¿no? Sí, son las dos de la mañana. Sí vemos que la cámara está en eye vision, ¿no? Sí, yo creo que sí es este, sí, yo creo que sí es un fantasmita. Sí, se ve muy claro como la forma que corre. Ahí vemos tres capturas de pantalla y fíjense, pues, se nota, hasta parece como si tuviera una mochila atrás la niña. Pero haz de cuenta que dices, a esas horas de la madrugada, no creo que, este, se esté ella escondiendo, por decir así. No creo que supiera que había cámaras vigilando. Entonces, se ve que ella como que si se estuviera también escondiendo. A lo mejor no sabe que está, es fantasma. Sabe, no sé, el video hoy me gustó mucho. Bueno, digo, creyendo, pues, todos los datos que escuchamos hace un momento atrás. Pero, pues, sí, nos damos cuenta de que posiblemente, como dice Gladys, la niña no sabe que ha fallecido y anda jugando, escondiéndose en este centro comercial y específicamente en esta tienda, ¿no? Entonces, este, les digo, esto suele pasar en esta captura de pantalla. Ahí vemos la figurita de esta niña, que les digo, hasta parece como que trae una mochila en la parte de atrás, ¿no? De espalda. Sí. Entonces. Muy rápido, se desplaza muy rápido. Sí, no, no, a mí me gustó el video. A mí se me hace muy interesante el video. Muy parecido, no sé si te acuerdas, a estas señoras que estaban en un hotel y, este, y de repente se ve cómo corre a un lado de la cama de donde estaba esta señora grabando, corre una niña también y, pues, voltea a ella y voltea a la cámara y, pues, está el buro ahí, o sea, no hay manera de que para dónde corrió la niña, ¿no? Para dónde se escondió. Muy rápido. Sí, se me hace, se me hace muy interesante. Nuevamente vamos a echarle un vistazo para los relados que tal vez se van conectando y déjenos sus comentarios. Nuevamente, ahí vemos la imagen de la niña y, les digo, se esconde ahí detrás de eso. Ese está negro, ahí es donde está el círculo y, este, y les digo, son aproximadamente las 2 de la mañana en esta tienda departamental en Perú. Esto es en el área de Pucallpa, allá en Perú, que enviamos un saludo a todos nuestros velados de origen peruano y nuestros velados allá en Perú, pues, les enviamos un saludo también a la distancia. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Es fantasma? ¿No es fantasma? Pues, háganos saber esta situación. Fíjate que también lugares donde hay fantasmas, donde se comenta mucho, es en los, este, parques de diversiones. Ya ves que tenemos desvelados que trabajaban ahí en, este, en los estudios universales, sobre todo eran los que más nos llamaban y nos comentaban de, de, de lugares en específico. Igual, creo, había una niña fantasma, no sé si te acuerdas tú, que nos reportaba. Un saludo a Juan Carlos, el greña. En uno de los estacionamientos que iban ahí a limpiar y, este, y se aparecía esta niña en la noche. Entonces, hay muchos parques de diversiones que tienen esta situación, que de repente, pues, ven estas entidades espirituales, sobre todo las personas que trabajan en la noche, en mantenimiento y en limpieza, porque, pues, supuestamente ya no hay más visitantes, están, pues, solamente los trabajadores que están en ese turno y, y aparece algo ahí, ¿no? Pues, esta es la historia de un parque de diversiones que ya no está en funciones y se encuentra en Veracruz. Entonces, este parque de diversiones, pues, ya está abandonado. El gobierno de Veracruz firmó un, un convenio con Disney en aquel entonces para hacer un parque de diversiones con los personajes de Disney, ¿no? Pero este parque no funcionó del todo como pensaban porque, pues, la gente empezó a reportar que, que sucedían cosas extrañas en el parque y, pues, ya la gente tenía miedo de ir a, a este parque de diversiones porque, pues, los tocaban, había unas, este, albercas también y sentían como que les jalaban los pies hacia, hacia abajo y, sobre todo, pues, había una área donde más se sentía esa mala vibra que era donde estaba Blancanieves y los siete enanos. Entonces, pues, vamos a escuchar un poquito qué fue lo que sucedió en este parque que es, les digo, muy interesante porque precisamente donde está esta Blancanieves pues mencionan que hay situaciones paranormales. Blancanieves. Las instalaciones pueden verse descuidadas y solitarias donde uno de los personajes toma relevancia debido a las leyendas que hay sobre ella y es que, al parecer, la figura de Blancanieves se mueve por sí sola y su aspecto aterrador generado por el descuido y el tiempo no ayuda. Hay personas que aseguran haber perdido familiares por culpa de ella, afirma el creador del video. Su actividad paranormal la ha vuelto famosa. Por la mañana se mueve, por las noches cambia de lugar. Además, el TikTok revela que en alguna ocasión encontraron a una mujer de 55 años con problemas mentales y vestida de Blancanieves que vivía dentro del castillo. Las investigaciones señalan que perdió a su hija en una de las albercas. De hecho, las albercas son señaladas porque fue ahí donde reportaron la mayor cifra de menores perdidos y jamás encontraron rastro de ellos. Las albercas tienen capacidad para 800 menores aproximadamente. Otro de los misterios alrededor de las piscinas es la aparición de estatuas de los personajes de los enanitos de Blancanieves en el fondo. Las cuales eran retiradas, pero al día siguiente ya estaban de nuevo en el mismo punto. Disneyland terminó por retirar los derechos del parque por la mala fama que le daba la firma, ya que la gente dejó de asistir debido a los constantes incidentes que se reportaban. Redes sociales reaccionan. Los usuarios no tardaron en reaccionar a las leyendas urbanas. Pues ahí vemos la historia de este parque. Que te digo, este... Yo tuve una experiencia con la madrastra de Blancanieves, sí. ¿Por qué? Sí, yo tuve una... Porque cuando llevamos a Isis por primera vez, pues ella veía a Blancanieves. Y cuando la vio por el balcón de... Que sale la bruja, sale y voltea a Isis, estaba chiquita. Se le queda viendo a la bruja. No, hombre, vieras cómo disfrutó sacarle la lengua. Pero esa disfrutada que le... Como que sí la estuviera ofendiendo yo. ¡Órale! Bueno, pues sí. Sí. Ya entendía la historia. Sí, ya la entendía y... Sí, así es eso. Bueno. Pero bueno, esta Blancanieves sucede algo muy interesante. Porque han ido a investigar este lugar. Y vamos a ver un video donde la Blancanieves abre y cierra los ojos. ¿No? Bueno, en este caso cierra y abre los ojos. Vamos a ver el video. Sí. Para que ustedes también nos digan qué piensan. Si es algún efecto de luz. O la toma que se hizo. Que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto como este tipo de escenas en otras muñecas. Sí. Hay estatuas que cierran los ojos. Vamos a ver el video y ustedes nos dicen qué piensan. Aquí vemos nuevamente el parque. Ahí está el famoso castillo. Todo esto ya está abandonado. Y esa es la famosa Blancanieves que les digo, este... Pues es la historia detrás de esta muñeca. Pero mencionan de que los ojos, fíjense ahí, los va a cerrar y los va a abrir. Nuevamente... Y ese efecto ya lo hemos visto. Sí. Sí, ya lo hemos mirado. Pero estos son unos muchachitos que fueron a investigar. Y mira, ahí está cerrando el ojo. Y lo abre. Entonces, pues es interesante porque, pues nuevamente vemos esta situación. Aquí vemos a la estatua de Blancanieves con los ojos abiertos. Y la foto de la derecha, ahí ya lo tiene cerrado. O sea, no se le ve la parte negrita del ojo. Entonces, pues es curioso que esto suceda, sobre todo con esta figura que es la de Blancanieves, ¿no? Básicamente la que están reportando, que es lo que ocurre en este lugar. No sé si algún desvelado de Veracruz haya ido por esos rumbos, que nos haya... Que nos deje alguna experiencia. Ha visitado este parque que, como les digo, está cerrado. Ya no hay acceso al público. Entran, pues, brincándose, me imagino. Pero, este... Sucede esto, ¿no? Entonces, para que nos comenten, aquí vemos nuevamente las imágenes de este parque que ya está abandonado. El castillo, etcétera, etcétera. Pero, pues, lo que nos interesa es cuando cierra los ojos. Vamos a ver ahorita la imagen de este... De este estatua de Blancanieves. Ahí vemos, ahí está. Vamos a ver cómo cierra los ojos ahí. Ahí está. Y luego, unos chicos, recientemente, les digo, acaban de ir a investigar el lugar. Y les sucede lo mismo, ¿no? Cuando le acercan la cámara, fíjense, ahí se ve como si cerrara los ojos. Y, bueno, pues, ahí estamos nuevamente con las imágenes de la famosa Blancanieves. Esto es un parque en Veracruz. Para los velados que vivan en algún lado, que de repente tengan algún parque de diversiones abandonado, pues, háganos llegar o se han investigado por ahí. También sería interesante ver qué ha pasado en esos lugares, ¿no? Ya ves que a veces pasa esta situación de que tenemos experiencias paranormales en estos parques ya abandonados. Bueno, ellos se van a divertir. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. No te vayas.